El hombre que supe la ofrenda Una vez más el gran camino que toma Todas tus palabras caen sobre tu vida Grita si no puedes escapar Vivir, morir, leyes servirá Vivir, morir, leyes servirá Volverá Al fin tendrás una ilusión para poder aguantar No hay muerte atrás, sueños después van a ser Mi vida no verá, ya da igual Y volverán Vivir, morir, leyes servirá Los fantasmas de tu mente Volverán La cumbre de tu vida El juez que no perdona No tendrás miedo al mundo Cuando este te derrubo por libertad Vivir, morir, lo que se mirará Los fantasmas de tu mente Volverán ¿De qué se mirará Los fantasmas de tu mente Volverán Vivir, y morir, lo que se mirará Vivir, morir, lo que se mirará Vivir, y morir, lo que se mirará Los fantasmas de tu mente Volverán Vivir, morir, lo que se mirará